Hola mi querida comunidad VM, estamos nuevamente aquí para realizar una clase de mat pilates que necesitamos igual que siempre, un mat y mucha energía. Si no tienes mat, ya sabes, puedes usar una toalla dobladita, puedes ponerte también sobre la alfombra con algo encima. Lo importante es que la columna te quede cómoda y no te duela el contacto con el piso. ¿Si? Comenzamos haciendo una pequeña movilidad y luego ya vamos con los ejercicios de mat 34. Vamos a partir del pie, eso es. Tomamos aire grande arriba, inspiro y botamos. Inhalamos grande arriba y botamos. Una vez más grande, inspiro y botamos hacia el lado lateral. Cambiamos, al otro ladito, estira y al centro, hongos hacia atrás y no lo instalo. Bien, eso, y atrás, cuello, mane atrás, bien. Bien, queda boca de decir, grande, eso, y nos devolvemos, inspira y bota. Bien, llevamos la pelvis a un neutro y luego hacia el frente, in free. Neutro, dejamos la musculatura natural de la columna, in free, llevamos la pelvis a un poquito hacia atrás y contraemos el abdomen. Neutro, in free. Neutro, in free. Contraemos el abdomen. Sonde más. Y soltamos. Cadera, lado a lado. Lado a lado. Moviliza. Bien. Soltamos los pies. Eso es. Hacemos pie en punta y en flex. Punta, flex. Y la otra, puntiflex. Bien. Bien. Y descansamos. Pies paralelos. Inspiro, levanto palones y bajo. Uno. Arriba. Dos. Tres. Arriba. Cuatro. Cinco. Una más. Seis. Siete. Siete. Ocho. Bien. Nueve. Y diez. En B. Arriba talones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inspira. Nueve. Y diez. Separamos un poquito más. Posición de saltadillas. Contra el abdomen. Me siento. Uno. Bien. Dos. Recordamos contra el abdomen. Mantenerla con una erguida. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Seis. Bajamos la colina y subimos. Siete. Sonríe. Ocho. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quedo abajo, curtito. Vamos. Y descansamos. Excelente. Salsamos. Bien. Separamos la pierrecita hacia afuera. Sentadilla tipo sumo. Me siento. Y subo. Contra el abdomen. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. 3, 2, 1. De la mitad hacia abajo, cortito, abajo. Y descanso. Excelente. Bien equipo, vamos al mat, nos vamos a acomodar en el mat. Vamos a comenzar con nuestro handlet, es el primer ejercicio de la serie para calentar, para comenzar a generar más calorcito. Nos acomodamos sobre el mat. Eso es. Punta de pie, es solo una herida. Inspiro con la nariz. Contraremos el abdomen. Nos miramos el ombligo, subimos las piernas y comenzamos el bombeo. Y voy, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10. 20, inhalo. 30, inhalo. 40, inhalo. 60, inhalo arriba. 70, inhalo. 80, inhalo. 90, inhalo. Y descanso. Abrazamos. Estiramos. Llegamos los bracitos a la altura de las orejas. Palma de las manos hacia arriba, también es un pequeño flex. Inspiramos subiendo los brazos. Contraemos el abdomen. Botamos el aire, subimos, palma de las manos hacia abajo. Volvemos, subamos y mirando los constantes. Inspiramos. Inspira. Subes. Y botas. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1. Subimos, y cuatro, bien, un poco adentro, inspiro, y cinco, bien, estirate, largo, y seis, bien, siga, siga, cada vez más al frente, vamos a hacer diez. Subimos, siete, largo, 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 ocho, respira, uno más, nueve, y la última. Y estiramos hacia el frente, nos tomamos la planta de los pies, excelente, empujamos un pie y luego lo otro, respiro diez. Uno, dos, vamos, llega más abajo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, respira, nueve, y descanso. Bien, respiraos, y nos acostamos de espalda, vamos a hacer un roloje, vamos a intentar llevar los pies detrás de la lucha, simple. Palmar las manos hacia abajo, donde está un aire insumido, botamos el aire y llevamos los pies detrás de la lucha. Muy bien, respiraos, muy bien, respiraos, muy bien, respiraos, y vamos, ya ves, sí, respiraos, botamos el aire detrás de la lucha, segundo, y vamos, y vamos, dotado de pies, eso es, inspiro, giro de la lucha, baja, eso es, siga, 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 siga. Si no puede, les voy a mostrar una lluvia. Esta sería la opción si es que no lo logra el solito. Ponemos la mano detrás de las rodillas, inspira. Llevamos los pies hacia atrás y ponemos las manos en la base de la columna. Separamos, bajamos y acompañamos la bajada y nos sentamos. Si pudiste con el primero, sigue. Si no pudiste, intenta este. Vamos a mojarlo dos veces más. Inhalo, estirando, de paro, y bajo. Eso. Una más. Y nos sentamos. Excelente, muy bien. Bien. Continuamos entonces. Con un wireless circuito. Ok. Vamos a llevar la pierna derecha hacia el cielo. Palma de las manos apoyada. Inspira. Pierna izquierda extendida. Bien flex. Vamos a dibujar un círculo hacia adentro y un círculo hacia afuera. Uno. Hacia adentro. Hacia afuera. Dos. Inspira. Hacia adentro. Hacia afuera. Tres. Hacia adentro. Hacia afuera. Tres. Cuatro. Y hacia adentro. Y hacia afuera. La última descanso. Respiramos. Subimos la pierna contraria. Cambiamos el pie de apoyo a fin. Inspira. Hacia adentro. Y hacia afuera. Y hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. Dos. Hacia adentro. Y hacia afuera. Tres. Una más. Hacia adentro. Hacia afuera. Cuatro. Y la última. Y bajamos. Estiramos. Bien. Respiramos profundo. Vamos con las dos manitos a tomar el tobillo de la pierna derecha. Ahí. Con la mano derecha el tobillo. Con la mano izquierda abajo de la rodilla. Abrimos un poquito los codos. Y levantamos la pierna contraria. Y hacemos. Uno y uno. Uno. Estiramos. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Cinco. Seis. Respira. Siete. Eso es. Ocho. Una más. Nueve. Y descansa. Bien. Respira. Descansa. Descansa. Excelente. Abrazamos palones a los glúteos. Inspiramos. Abrazamos los tobillos. Subimos el tronco. Inspira y voto. Uno. Inspira largo y voto. Dos. Inspira y largo. Tres. Bien. Inspira y abrazo. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Sigue. Siete. Ocho. Una más. Nueve. Y la última. Descansa. Espiro. Las dos manitos van al tobillo de la pierna derecha. Extendida. Y hacemos. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Dos livianas flexiones de cadera. Lleva la rodilla. A dar los besitos. Tres. Vamos. Respira. Cuatro. Inspira. Cinco. Una más. Y. Descansa. Relaja. Excelente. Las manos. Detrás de la boca. Inspira. Coditos abiertos. Inhalo. Contraemos el humilde. Subimos el tronco. Subimos las piernas. A la vertical. Y desde ahí bajamos y subimos. Uno. Prende la guatita. Y dos. Tres. Si le molesta, voy a poner las manos debajo de la colita. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Si le molesta el cuello, voy a poner la cabeza. Ocho. Nueve. Y descanso. Bien. Respiro. Estirando. Estirando. Seis. Y descanso. Muy bien. Equipo. Ok. Vamos a pasar a un teaser. Estiramos las piernas. Vamos. Estiramos los bracitos a la altura de las orejas. Esta vez, las rodillas las vamos a poner a 90 grados. El ombligo adentro, inspiro, subimos las brazos y subimos las piernas y abrimos tres veces. Es un dísel con variación. Voy hacia atrás y inspiro, subimos y abrimos tres veces las piernas. Tres más, inspiro, subimos y abro. Dos más, inspira, arriba, vamos. Y la última, vas a inhalar y vas a abrir piezas en las piernas, arriba. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y descanso. El tírate, bien. Excelente, ¿cómo estamos? Calorcito, que bueno, yo también siento calorcito. Vamos ahora a activarnos con las planchitas. Bueno, tomar aire, tomar agüita. ¿Estamos bien? Ya, miren. Vamos a apoyar la palma de las manos alineadita con los hombros. La pelvis, un leve imprint, pies paralelos. La cola, ni arriba ni abajo. Ojalá trabajar neutro. Eso es. En esa posición inspiro. Contraigo abdomen. Y me apoyo en la palma de las manos alineadita con los hombros. Mantengo. Plancha alta, mejor, lo hice. Bien. Diez más. Y descanso. Y descanso. Excelente. Sulta. Las manitos. Miren. Con edad. Así es que hay que hacer. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? Miren. Yo ahora me voy a sacar los calcetines con los dos repalos, ¿no? En verdad. Vamos a hacer una plancha dinámica. La misma plancha que hicimos recién la vamos a mover. Vamos a hacer una pirámide. Apoyamos la planta de los pies y volvemos. En esta posición. Inspiro. Hago la plancha y subo. Apoyo la planta de los pies. Voy a la plancha. Subo. Apoyo la planta de los pies. Dos. Inspiro. Espiración. Tres. Abajo. Cuatro. Cinco. Apoya. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y descalzo. Y descalzo. Bien. Descalzo. Bien. Soltamos los deditos. Bien. Que todo lo que quería. Y descalzo. Excelente. Soltan un poco las manos. Manos muñecas. Bien. Vamos ahora a hacer una plancha con apoyo de antebrazos. ¿Ya? Nos vamos a poner en posición plancha. Esta vez vamos a ajustar un poco más los talones. Y vamos a rotar la cadera hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, antebrazos apoyados. Dibuja un triángulo como una pirámide. En esta posición inspira. Apoyamos los pies. Contraemos el abdomen. Bien. Y llevamos la cadera hacia un lado y hacia el lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y descalzo. Excelente. Ya. En calusito. Ya estamos ya. Vamos a atravesar el tren inferior. Vamos a continuar con unos puentes. ¿Sí? Entonces. Nos vamos a acomodar de espalda. Plata de los pies. Mírme. Palma de las manos apoyadas. Con la planta del pie concretamente apoyada. La palma apoyada. Y nos dicen. Inspira en la posición. Botamos el aire. Elevamos la pelvis. Recuerda. Con una pulsarita. Elevo la pelvis hacia arriba. Alineo. Torno de la cadera. Bajamos desarrollando desde mi columna. Y apoya. Inspira. Y botamos. Y bajamos. Inspiro. Subo. Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Inspira. Cinco. Y bajamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto? Uno. Y descanso. Bien. Ahora vamos a apoyar el antebrazo abajo. Inspira. Y vamos a elevar la pierna derecha al cielo. Alínea. Contra el abdomen, contra el núcleo y le da la pierna. Dos. Estira. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Sin exagerar la elevación. Nueve. Si te interesa el núcleo. Diez más. Tres. Dos. Uno. Cortito. Y descanso. Bien. 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 Apoyamos el otro lado. Alínea. Y voy. Y voy. Sol y subo. Bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Bueno. Y me quedo arriba. Colpito. Y despacho. Tres. Excelente. ¿Cómo estamos hasta ahí? Vamos a trabajar un poco laterales. La serie lateral. Tres. Tres. Up and down. Eso. Sí. Contamos. Estiramos los pies. Pasamos la manito. Apoyado detrás de la luna. Voy. Segurita. Eso. Bien firme. Punta de pies. El bracito va a la altura del pecho apoyado al frente. Inspiro. Subo en punta. Exhalo y bajo en flex. Una. Dos. Tres. Cuatro. Inspira. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Inspira. Ocho. Nueve. Y me quedo. Cortita. Bombea. Punta de pie. Dibuja círculos hacia el frente. Diez. Nueve. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En reverse. Y descansa. Bien. Voy por un pase. Pasamos la planta del pie por la cara interna de la pierna que está abajo. Inspiro. Al hombro. Estiro y bajo. Uno. Inspiro. Estiro. Y dos. Bien. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Eso es. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y la última. Y la última. Inspiro. Y descansa. Cuidado. Tuminal. Apoyamos. Separamos un poco las piernas. Apoyamos las manos a la altura del pecho. Pegamos los codos. Inspira. Estira y vuelvo. Uno. Dos. Dos. Inspira. Tres. Cuatro. Inspira. Cinco. Seis. No quieras ocultar. Siete. No más. ¿Qué has pasado? Nueve. Y la última. Diez. Apoyamos. Estiro. Muy bien. Excelente. Cambiamos del alto. Hacia el otro lado. Vamos con las semillas laterales para el otro lado. Eso es. Alineo. Inspiro. Punta. Y flex. Una. Dos. Inhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y arriba. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Y quedamos cortitos. Punta Atrás Y de atrás Excelente, vamos con un paseo, inspira Una Dos, inspira Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos más Nueve Y descansamos Excelente equipo O grande, estirar un poquito Lo han hecho maravillosamente bien Vamos a estirar Voy a cambiar la musiquita Mientras pueden ir acostándose de espaldita De espaldita De espaldita Eso es Bien Cerramos los ojos Y abrazamos rodillas al pecho Me quedo Inspiro Hacia el lado derecho Estiramos Cambiamos Cambiamos Al otro lado Centro Nos tomamos la pierna derecha Y estiramos Estiramos Y Y Solta Nos Inspiramos Y Tomamos La punta De los pies Separamos Separamos Las piernas Vamos hacia el centro Hacia el lado derecho Estiro Hacia la izquierda Estiro Bien Aquí Conjuntamos Los pies Llevamos la cabecita Hacia un lado Estiramos Hacia el otro lado Estiramos Muy bien Inhalamos Grande Voto Inhalo Grande Voto Recogíamos al frente Tan cierto Agradecemos Con la palma De las manos Recibimos Y llevamos Al corazón Un aplauso gigante Para ustedes Nos vemos la próxima semana Y que tengan un lindo día Vacunense ¿Vamos a la palma ? Chau Chau